Música Bueno aquí ya llegamos a Guate, que dice la gente de Tico Zapata Eso, muy bien Excelente, muy bien Tienen aquí un desayunito liviano previo y bueno ya casi, para arriba Hacia la cumbre de Centroamérica estos campeones Excelente Aquí andamos casi los 3600, aquí muy bien el grupo, muy sólido, buenísimo, super contento Campeones, campeonas Bueno ya a lo lejos, vemos ya el Tahu Excelente Vamos para arriba Aquí ya la totalidad del grupo, 3700 metros La magia del amanecer Bellísimo Ahora si hay teléfono, ahora si hay teléfono Ah Ahora si Huawei Ah Ah lo suyo Doña Ire, todo un placer ha sido Aquí subiendo Eso Y que, lo ha disfrutado ah Demasiado lindo Muy bien, lo recomendaría si 100% entrenaditos ¿Verdad? Entrenaditos Jajaja, muy bien Estamos en el Mirador Ya pronto al Bosque del Arrepentimiento Casi, casi rozando los 4000 Los chicos Los chicos, vean super bien Buenísimo, eso Mira de ahí Esto es acá en el Mirador Casi empezando los 4000 metros El equipo viene muy bien Ahí disfrutando de estas vistas Ahí este, muy bien La verdad muy contento Ahí vamos a descansar A agrupar un poquito Y seguimos ya en ascenso Los que los arrepentidos Así que bueno, Pura Vida Y seguimos ya Cuidado Llega Usted En Cuidado Cuidado En Cuidado bueno ahí va parte del equipo subiendo excelente jaja muy bien aquí vamos aquí equipo de chicas de tico zapata escalando el tahu esta parte cita ya es más técnica pero también hay gozando de estas vistas que nos da el día de hoy bellísimas y vamos allá arriba mucha roca pero íbamos poco a poco y los invitamos a ustedes a venir por acá bueno ya en el último tramo ya está el tacaná las chicas aquí dándole duro al último tramo feliz cumbre chicas muy bien aquí ya doña irena y lucy en la cumbre de centroamérica el tajumulco 4220 metros sobre el nivel del mar como la han pasado chicas excelente muy bien entonces muy bien te gustó te ha gustado excelente recomendado entonces muchas gracias a vos más bien por la confianza por la vida y excelente trabajo aquí está el grupo muy bien sólido muy bien muy bien muy bien muy bien la cumbre del tango muy 220 metros sobre el nivel del mar aquí viene este campeón aquí está don este va a un ejemplo vean a donde ha llegado este hombre al techo de centroamérica muy bien muchas gracias Esteban también por la confianza en Tico Zapata que Dios lo bendiga muchas gracias por su confianza feliz cumbre feliz cumbre y Doña Bernadita ya lindo que bien cumbre todo el equipo de Tico Zapata muchas gracias también por el acompañamiento muy bien felicidades acá bajando pues tenemos aquí el mirador pero se nos descompuso el tiempo bueno aquí estamos finalizando el Tampulco el día de hoy todo bien gracias a Dios y en la muy larga la baja el descenso pero gracias a Dios todos muy bien y bueno ahí seguimos nuestras próximas aventuras gracias a Dios gracias a Dios